Mientras Maduro se apodera de la victoria en las urnas con el 51% de los votos, la líder de la oposición, María Corina, habla de flagrante fraude y la mayor parte de la comunidad internacional, entre ellos Europa y Estados Unidos, exigen transparencia. La comunidad venezolana en Lanzarote, compuesta por unas mil personas, está en este aspecto desanimada. Así lo entiende el presidente de la Asociación de Venezolanos Unidos en Lanzarote, César Martínez, que esperaba otros resultados. He estado en comunicación con mis compañeros de la Asociación de Venezolanos Unidos aquí de Lanzarote y todos estamos pues indignados, indignados primero porque nosotros no hemos podido ejercer el derecho al voto porque ha sido imposible inscribirnos en el consulado, ya por ahí ya estamos un poco, pero ya después luego de haber visto lo de ayer, la verdad es que estamos totalmente indignados. César Martínez, venezolano de Padre Lanzaroteños, apela a la comunidad internacional para que se respete la democracia en el país venezolano. Esta vez tenía ilusiones porque era tanta la diferencia, se hablaba de un 70, 25, 70%, para la oposición y un 25% para el régimen, pero ni siquiera así. Y esos son los resultados verdaderos. Además está demostrado ya a la una y media de la tarde de ayer, ya la tendencia era casi que irreversible según los datos que tenían a pie de los colegios electorales, de las encuestas que se hicieron y en caliente. Y no entendemos, no entendemos, no hay manera, no hay manera. Si no hay una ayuda de la comunidad internacional en este asunto, esto va a seguir así no sé cuánto tiempo. A pesar de todo, tiene cierta esperanza de que la comunidad internacional obligue a hacer un recuento de la totalidad de actas que tiene secuestrada el régimen de Maduro. Una pequeña esperanza tenemos, ya que las actas, solamente la oposición tiene el 30% de las actas, se les ha permitido llegar al 30% de las actas. Si hay una presión internacional importante, es muy posible que lleguen las actas a manos de la oposición y que haya un reconteo, y un reconteo manual, y bueno, es una última esperanza que tenemos, no la pierdo. Eso sí, lamentó que el que fuera presidente de España, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, blanqueara la dictadura populista que ha llevado a la ruina social y económica un país rico como Venezuela. El señor Zapatero, desde el 2017, cuando hubo aquellas manifestaciones donde murieron tantos estudiantes y tanta gente, ya empezó a trabajar con el régimen de Nicolás Maduro para mantenerlo y que se vea bien internacionalmente. El señor Zapatero, la verdad, me ha defraudado totalmente. La realidad es que Maduro ya se ha proclamado vencedor, aunque hasta países cercanos al régimen de Maduro, como Brasil y Chile, ponen en duda la limpieza de los resultados que harían que el régimen chavista supere los 25 años.